Después de que Dulce María anunció su compromiso con el productor Paco Álvarez, nos encontramos con la pareja, a quienes le preguntamos los detalles del enlace, sin embargo parece que aún no tienen fecha para casarse. No, no hay fecha ni lugar ni nada, o sea, estamos... ¿Por qué? Pues porque... A ver, cásate y organízalo. Está cañón. Es un poco... O sea, es como que tienes que ver muchas cosas, también pensar en los invitados, queremos algo como, digamos, que como lo más íntimo y personal posible, ¿no? Tenemos muchas ideas y cosas que se nos ocurren de decoración, de lugares y de todo, pero pues como no hemos definido nada, pero sí se nos ocurren muchas cosas. Y aparte la gente normal, pues aparta con más de un año de anticipación, entonces decimos, ay, pues perfecto, queremos tal fecha, pues claro que ya no hay fecha. Dulce confesó que a su boda invitará a sus excompañeros de RBD, aunque al único que le dirá que no es a Poncho Herrera. Sí, yo creo que sí. Bueno, mis exnovios no, o sea, bueno, me refiero a que ningún exnovio y ahí hay un exnovio mío, entonces probablemente pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco, pero por respeto a todo, ¿no? A su familia y a mí. Y ningún exnovio ni exnovia estarán presentes, pero todos los demás, pues claro que sí, a todos los voy a invitar, no sé si vayan a ir, pero porque todo el mundo está trabajando, pero claro. Por otra parte, habló del revuelo que causó en las redes sociales, al postear una imagen donde se muestra el natural sin una gota de maquillaje. Creo que es un poco el rollo de redes sociales y el poder poner una foto con maquillaje, sin maquillaje, en traje de baño, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos o solo comiendo o lo que sea, creo que es lo que nos acerca un poquito más a cosas que los seguidores no tienen acceso siempre, ¿no? Y que es lo que más les interesa porque puedes poner así la portada más bonita y les vale gorro, pero pones una foto, como dices, a lo mejor sin maquillaje y les gusta más, porque a lo mejor es parte de tu vida que no están acostumbrados a ver. Son como vistas. Pero ¿cómo prefiere Paco a Dulce? Él nos lo comparte. Papísima, yo la veo todos los días, papísima. Imagínate, nos esperemos que así me vea siempre. Claro, que ustedes lo saben, se ve hermosa. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!